El título Doctor Honoris Causa es la máxima distinción que la UNAM Managua otorga a personas distinguidas, tanto nacionales como extranjeras, por los méritos obtenidos en el ámbito cultural, humanístico y la ciencia. El padre Francisco Uriel Molina Uliu, desde su fe cristiana, ha representado un ejemplo por su humildad y decisión inquebrantable de luchar por los derechos de los más humildes. El padre Molina ha sido uno de los promotores de la teología de la liberación, donde ha permitido que todos los nicaragüenses conozcamos desde los años 70 de esta teología y en el marco de una concepción religiosa de amor al prójimo. La imposición de la medalla y entrega del título estuvo a cargo de la rectora de la UNAM Managua, Ramona Rodríguez, ante una amplia concurrencia de invitados especiales. Con mucho agradecimiento porque no es común para mí el recibir ese tipo de reconocimientos. Entonces el hecho de que me hayan hecho llegar esa oferta me da un cierto orgullo. En este caso particular, la investidura del fraile Uriel Molina se da por sus numerosas iniciativas en beneficio de los sectores menos favorecidos, como la construcción de escuelas, iglesias, el centro espiritual Oscar Arnulfo Romero y un centro de atención médica, entre otros. Para TV Noticias, Román Rodríguez.